que onda colectores pues bueno el día de hoy tenemos la revisión de otra figura y bueno en este caso se trata de una pieza de la línea y guard 0 y pues es una franquicia que pues no había estado en el canal y tuvimos primera vez que la tenemos aquí y se trata de one piece y una figura pues el protagonista de la serie y pues bueno esta figura salió ya hace muchísimo tiempo no es de esos igual 0 porque realmente igual se tiene como una de sus líneas principales a one piece en sh figuart llegó a empezar a sacar algunas piezas pero pues luego la línea como realmente no sé si no muchas ventas en japón porque yo siento que no le importa tanto a bandai latinoamérica no porque pues al final de cuentas se ven que cambien raider tiene infinidad de piezas y no es que se venda aquí en latinoamérica normalmente se vende mucho más y ahí si tiene infinidad infinidad de fideos estribuarios no de especiales no especiales bueno de todas las series también guay de bueno lo que se puedan imaginar de esas series existen igual es hecho igual no y pues bueno no pasó lo mismo con one piece ya que pues salieron unas cuantas realmente no sé cuántas figuras pero pues se canceló plan y pues realmente van de si bien haciendo eso mucho tiempo porque lo ha hecho como alma lo hizo con sakura car captor lo ha hecho con naruto y lo ha hecho con creo que igual con looping the turn también lo ha hecho con algunas figuras de batman de batente que no continúa como que más personajes y pues prácticamente así se le ha pasado bandai con sailor moon igual que es una línea fuerte porque pues sailor moon vende pues igual no ha vuelto a sacar nada hasta las anime color pero pues bueno que más bien es uno de pintado y no nos ha dado como una nueva figura anunció una sailor moon eternal pero pues que en eso un anuncio realmente no la vuelve a volverse a ver recientemente en el último evento pero pues no ha habido más detalle de fechas ni de nada más ni nuevas este figuar 0 de cielo yo siento que van de siempre hace como que lo mismo pero pues siento que es más como que si en japón no se vende de plano lo cancela aunque en otras partes del mundo si tenga como mucha fama los personajes no la vida o la franquicia y en este caso esta figura salió ya hace muchísimo tiempo en que la estamos revisando yo recientemente estoy viendo one piece porque yo no había visto nada de one piece a excepción de lo que empecé a ver en cartón en lugar hace un montón de tiempo pero que no me gustó y ahorita la estoy viendo otra vez en netflix no así que bueno es en que dije pues bueno ya la vimos en netflix no la he terminado de verla estoy viendo con calma para poder entenderla bien ya que pues solamente hay muchas series que igual estoy viendo de romper de los power avengers no me lo había visto completo y dije bueno vamos a verla para poder revisar personajes de las líneas de line en colección para poder entender un poquito más no lo mismo estoy viendo con otras series como mandaloria no entonces hay mucho material offline entonces realmente mucho material para ver y a ver lo que uno no tienes tiempo amiguitos entre el trabajo este otro trabajo de los vídeos y otras cosas familiares de repente el tiempo se nos va hacia amiguitos y no nos queda por ahí igual es que bueno después voy a comentar unas cositas por ahí y por bueno mientras tanto es esta pieza no y como les dije ya se lo hace mucho tiempo no es una figura de la nueva porque one piece tiene muchísimas figuras de muchísimas cada temporada cada película de papel danse cada dos sets enteros entonces de repente esta ya es muy antigua no sé exactamente en qué año vamos a ver si la caja lo dice pero pues bueno vamos a proceder a lo que es el review por la parte de el frente pues podemos ver que dice aquí one piece ahí está miren es del 2010 ya tiene prácticamente amiguitos ya tiene 10 años que salió esta pieza yo la verdad la conseguí a un precio excelente con una persona que no es aquí normalmente es de japón y me la prácticamente me la regaló si me costó pero prácticamente fue un regalo porque porque pues supongo que igual ya no le interesaba tenerla es el 2010 está miren manda y mar en china 2010 ya tiene 10 años de que salió esta figura no sé que haya sido la primera figuar 0 de luffy realmente lo desconozco y vemos el logo de banda y monkey de luffy one piece el logotipo de toy animation y el logotipo de figuar 0 vemos aquí al personaje que trae un gostro extra y bueno esto es prácticamente recuerden que estas son figuras pues fijas que no traen como que tanto tanto de escultura y tanto de articulación más bien escultura ellos se van como que por la escultura en esta pieza no y pues bueno aquí nos muestra que dice figuar 0 otra vez lo mismo one piece y no es todo el detalle de la caja es como si fuera un mapa aquí nos muestran que bueno aquí de hecho creo que éste era figuas de acecha figuas que iba a salir de luffy porque aquí nos muestran a esta que es casi del mismo tamaño pero sólo que acá se ven las articulaciones así que yo quiero pensar a mí en la que dice está sh creo que fue la una de las únicas que salió si no es la única no en la parte de atrás bueno aquí vemos eso aquí vamos a luz igual posando y en la parte de atrás pues vemos ahí varias instrucciones lo mismo aquí que en cuenta les hacemos siempre pero aquí vemos a luffy me la pose no lo muestra que se le puede quitar la capa o digamos él pues en la vestidura de de pirata y vemos que aquí pues tiene el ojo del rostro sonriendo pero aquí vemos que tiene el mismo rostro sonriendo pero pues que nos indica que trae un rostro más vamos a ver cuáles creo que los dos son sonriendo pero algún detalle creo que han de tener y pues bueno prácticamente es todo lo que trae la no sé si era nuevo amiguito pero amiguitos pero como les digo me salió para que me den un precio de de 700 pesos bastante para el tiempo podría llamarse que si es va para lo que no está ya no o sea lo nuevo vintage no vintage vintage pero bueno aquí vemos que trae realmente pocos accesorios trae su base y trae el personaje y un rostro más y creo que lo único que cambia de equipo es bueno es la posición de los ojos vamos a abrirla porque igual tiene cinta escocha es de la primera figura cero que revisamos creo que la primera figura cero en general del canal y la primera figura de one piece entonces si les gusta pues igual ahí díganos si quieren ver más piezas de barris o si de plano no pues no les interesa por ahí nos pidieron que si podemos traer más figuras de camion rider y les dijimos que sí lo que pasa que pues solamente pues es que hay mucho amiguitos bueno ahorita me van a llegar los power langers que creo que eso va a ser mi regalo navideño los power langers unos 6 days toys entonces prácticamente esos creo que los vamos utilizando no sé si en grupo o de uno en uno vamos a ver esto es lo que trae la figura yo creo que si era nueva miren porque hace su bolsita trae no vamos a quitarle esto se quita la cabeza y bueno ahí se cae todo ahí está miren trae la que es la capa o la gabardina de pirata de hecho es un plástico bastante flexible así que pues bueno no hay como que mucho de esto de que se rompa pero pues sí para esto trae los dos rostros aquí está el otro esta es una como les digo no sé si era nuevo no realmente no lo sé y también lo único que varía es la posición de los ojos que aquí tienen mirando hacia un lado y aquí tiene pues a ver mirando al centro la sonrisa es prácticamente la misma también nos incluye pues estos detallitos y no lo que sean creo que son para colocar en la base la mente no lo sé porque no te trae un instructivo tampoco pero bueno para algo han de servir yo creo que si son para la base o sea como para colocarlo aquí pero realmente no trae ningún tipo de instructivo según yo ahí te vamos a revisar no, no trae ningún instructivo en el caso así que pues yo creo que es para eso pero pues bueno ahí está miren vean que padre se ve y aquí tienen sus cintas scotch tiene toda la onda ahí también creo que no era nuevo pero la verdad está bien cuidado o sea la mente se ve que la persona lo tenía bien cuidado normalmente los otros pues como les digo se les puede colocar a cualquiera de los dos puede colocarse con la gabardina o sin la gabardina esta miren esta es con el rostro mirando hacia levemente hacia hacia un lado realmente el dibujo de One Piece es un poco extraño un poco porque era muy ojito y está como que ha mejorado mucho ¿no? el anime lo mejora bastante ¿no? pero en el manga sí se ve un poco ojito y aquí mirando hacia el centro el cabello absolutamente es el mismo les digo aquí tiene como un detalle pero como no sé si sea un detalle de pintura yo creo que sí y la gabardina pues prácticamente se coloca así ahí también se coloca y lo que lo sostiene pues es la cabeza que ustedes le pongan y ya no se sale ahí también si le quitan la cabeza pues solamente esto se sale y pues bueno amigos esto es prácticamente todo el review de esta figura realmente es una figura muy pequeña no tiene que conseguirán más nada pero pues bueno se las queríamos mostrar porque la teníamos ahí y siento que ya era hora como de que ustedes la pues la pudieran admirar ¿no? entonces pues bueno la vamos a poner aquí la vean si el detallado miren el detallado de la copa tiene sombreado como les dije aquí siempre se esmeran más por el detalle de la escultura y el sombreado ahí se ve a las piernas tienen todas las sombras la base vean que bonita está dice dead of life vivo o muerto como si fuera un cartel y se busca vean el pantalón aquí con sus torturas de la mezclilla los sombreados en azul lo mismo el chalequito que tiene sus sombreados en rojo tienen aquí movimiento para que parezca como que se estuviera moviendo al viento las manos cruzadas y pues todo prácticamente hasta el cabello tiene un poquito de sombreado vean que padre y los ojos los están así y pues bueno amiguitos esto es prácticamente todo lo que contiene esta figura la verdad es que es una pieza bastante bonita es una pieza pues que no puede faltar en tu colección si eres un acérrimo coleccionista o fanático de One Piece yo siento que vas a tener esta y otras de las nuevas que han venido saliendo pero pues bueno esta figura como les dije al principio ya tiene 10 años porque se viene en 2010 así que prácticamente pues bueno ya tiene su antigüedad también pues ya es como dicen la onelitia prácticamente yo creo que de las figuar cero que sacó pues bandai no de figuar cero de One Piece que habrá lanzado banda en su momento no sé qué tan cotizado no sé o no sea a mí simplemente pues me la dieron en 700 pesos o sea prácticamente una persona de phone y pues bueno así que ahí lo tenemos pues bueno amiguitos esto ha sido todo por esta review como siempre les invitamos a que se suscriban al canal a que nos visiten en todas las redes sociales que tenemos ya saben Facebook, Instagram, Twitter creo que ya está y los grupos de Facebook y sobre todo aquí en el canal de YouTube donde subimos videos todos los días ya saben 5 videos durante la semana y pues realmente a veces no subimos algunos porque literalmente falló o no se pudo editar por X o Y motivo o por alguna cuestión de trabajo pues ya no tuve el tiempo de sentarme a editar porque si lleva su tiempo editar no hace las miniaturas y todo eso pues ahí nos llegaron dos comentarios que la verdad nos gustó mucho que nos estén comentando en el YouTube y bueno uno era este de hecho le mando saludos a las personas que se tomaron su tiempo para hacernos ahí el comentario uno fue en el video del Sea of Gold Ranger donde nos dicen que les gustaría que salgamos un poco más a cuadro y les dijimos que vamos a tratar de hacerlo en los siguientes videos pero de momento digamos que estamos tratando de hacer así para no agobarle como que el protagonismo pues algo que importa a las figuras como de repente lo hacen otros canales que pues no realmente nadie los conoce yo ahí he seguido unos tutoriales de YouTube de figuras, de reviews de figuras y hasta la fecha yo no conozco a esas personas ni en sus redes sociales muestran nunca su cara aquí no es como que sea esa la intención de no mostrarles nuestras caras pero pues si queremos como que tratar de mantener como que las piezas sean como que lo principal de hecho por eso nosotros salimos más en la sección de la probadera ahí nos ven más porque pues como que ahí sí tenemos como que interactuar un poco más con el rostro pero aquí sentimos que las figuras pues son aquellas las que deben de llegarse como del protagonismo sin embargo esperamos en algunos poder salir y pues que nos vean porque pues sí tampoco es como que queramos mantener nuestra cara en el anonimato eternamente entonces tampoco es como que es el caso y pues sí es importante interactuar si sienten ustedes que así interactúan más con nosotros les prometemos tomarlos en cuenta así que le mandamos un saludo a la persona por su comentario y pues bueno ojalá que nos esté disfrutando pues de este y de nuestros próximos videos también nos llegó uno en el video del Conde Doku en el sable del Conde Doku donde nos dice que de repente no escucha un poquito en los primeros videos de repente se nos iba como el audio de repente lo programábamos en un nivel de volumen y de repente cuando lo editábamos como que se subía entonces realmente nosotros ya lo habíamos puesto como que en cierto nivel y de repente al editarlo y terminar de hacer toda la edición veíamos que por alguna extraña razón de configuración como que subía otra vez y pues prácticamente en los primeros videos ya tenemos más error en estos ahorita realmente hemos estado tratando de bajar la música lo más que se puede de hecho escuchamos el video muy bien completito antes de terminar la edición antes solamente tratamos de escuchar un pedazo porque a veces nos complicaba pero ahorita aunque tengamos que sentarnos a hacerlo el tiempo que se tenga que hacer se hace y tratamos de volver a editarlo si está mal o si se oyó diferente ahorita si nos estamos tomando como que más ese detalle de hecho desde hace como un mes y medio lo hemos estado viendo así y pues bueno de todos modos ya estamos viendo en enero comprar unos micrófonos inalámbricos que nos recomendaron que es cierto que son muy buenos pero que son muy caros y que ya lo vimos que lo utilizan otros pues otros youtubers u otra gente que se dedica a hacer entrevistas en la calle de repente los porta y hemos escuchado que el audio se escucha de manera excelente son unos micrófonos inalámbricos que no se tienen que colectar al teléfono ni nada simplemente te lo colocas en la solapa de la camisa o de la playera o en el cuello de la playera o lo mantienes agagado y se escucha con un nivel de volumen perfecto entonces prácticamente es lo que estamos tratando de hacer de conseguirlos ya para enero ahorita no lo hemos podido hacer porque pues los gastos de diciembre pues simplemente los regalos de la familia la cena y todo con lo que hay que pues compensar este mes este mes está lleno de muchos gastos para todos todo el mundo ya sabe que hay naldo y todo eso se va rapidísimo entonces pues ahí tenemos pero si lo estamos tratando de hacer esperamos ya en enero ya tener para la primera quincena los micrófonos o durante el mes de enero para que el audio se pueda escuchar mucho mejor y no tener el problema de audio aunque haya música no claro sin exagerar con la música pero que ustedes nos puedan escuchar mejor así que igual les mandamos un saludo y gracias porque se toman la molestia de sugerirnos estos detalles que ya los tenemos en cuenta pero pues agradecen y a todos los demás que nos ven que aunque no nos mandan nos dejamos un comentario pues nos ven se toman la molestia de vernos recuerden que igual les mandamos un saludo y les agradecemos nos llegó el fin de semana nos llegó un mensaje de YouTube Creator donde nos felicitan por haber alcanzado pues en tan poco tiempo esta meta casi de 50 suscriptores no sé qué tan complicado o qué no tan complicado sea realmente pero sí nos felicitaron por no me acuerdo no tengo aquí el dato pero por un número determinado de minutos alcanzados en listas obviamente así que no tenemos tantas vistas en el video pero yo creo que por un algoritmo creo que lo suman y es así como determinan ellos que pues pues va ahí va el canal ¿no? como les dijimos queremos llegar a la meta llegamos a 45 suscriptores esperamos ya en el mes de enero contar con 50 para poder hacer pues un giveaway ¿no? ojalá en este mes de diciembre aunque llegáramos no lo haríamos porque pues se complica mucho con todo esto de la navidad ¿no? pero en enero si llegamos está súper 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 prometido que lo hacemos y miren ustedes van a ser los primeros que vean todo esto cómo va avanzando y recuerden apoyarnos porque recuerden que somos creo que el único canal yucateco que se encarga de estas figuras de revisar figuras yo me fastidia buscar en el youtube y en otros lados y no encontré ningún tipo de canal yucateco que se dedique a revisar figuras de acción o sea he visto de comediantes de otras cuestiones pero ninguno que se dedique a coleccionismo aquí en yucatán ¿no? aquí en Mérida yucatán así que he visto de otros lados de campeche de otros lados pero pues siento que como que es pues por ahí ¿no? o sea sí es cierto que abarcan a toda la república porque pues las figuras y el coleccionismo pues no tienen como que una definición de zona ¿no? pero pues igual nos gustaría que nos apoyaran para que el día de mañana podamos hacer pues más dinámicas hacer inclusive alguna convivencia con la gente de aquí ¿no? y poder pues pues todo eso que se debe de hacer en este tipo de reuniones ¿no? pues bueno amiguitos este video ya se extendió demasiado en que me puse ahí a comentar unas cosas sin embargo quería yo aclararlas ¿no? como siempre les mando un saludo espero que nos sigan apoyando que se suscriban al canal que le den click a la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de este y los próximos videos que estaremos subiendo y que nos vemos en el próximo review de este subcanal Toys Gallery News nos vemos en la próxima yo soy Josh y me despido bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!